El municipio de Belville publicó el último sábado en su página web el listado de los primeros 37 subsidios entregados a vecinos de la ciudad perjudicados por la inundación de marzo pasado, a la vez que aparecen en la nómina tres beneficiarios que ya tienen accionado el aporte. 31 de los 37 subsidios son de 6.000 pesos y los restantes varían entre 2.500 y 4.000 pesos, totalizando una suma de 224.500 pesos. La lista de beneficiarios de subsidios por los 6.000 están integrada por Rubén Actis, Ana Lía Alonso, José Fabrizuela, Gladys Cabrera, Mercedes Casas, Jorge Cortés, Ana Díaz, Oscar Díaz, Francisco Fareleira, Carlos Fernández, Sofía Farías, Silvia Gaitán, Juan García y Teresita Gauna. También fueron subsidiados con una suma idéntica Celina Giardelo, María Alicia González, Raúl Gorocito, Olinda Guayanes, Juan Guerra, Claudia Iman, Omar Laero, Emma López, Romina Mandli, Cecilia Miatelo, Ana Ramírez, Eduardo Romero, Gerardo Sobrán y Blanca Tablada. Otras ayudas de 6.000 pesos recayeron en Nancy Turletti, Ricardo Balfré y Delia Geraide. Con 4.000 pesos resultó beneficiada Karina Conti, 3.000 pesos recibieron Elsa Quiroga, Silvia Reynoso y Cristian Raitano, mientras que María Lorena Marchi percibió 2.500 pesos y Analia Utrera 2.000. También tienen asignados beneficios Fanny Altamirano, Víctor Coronel y Manuel Tulián, todos con 6.000 pesos.